A todos los trabajadores y a todos los que buscan una manera digna de sustentar su vida en el trabajo, feliz día en el día de San Cayetano. Tierra, techo, trabajo, las tres T, que marca el Papa Francisco, como forma de construir la dignidad del ser mientras vamos en camino, como muchos hoy lo hacen a la búsqueda del pan y el trabajo, en la visita a todos los santuarios y particularmente allí en Liniers a San Cayetano. Que tal cual como lo plantea hoy la palabra en Lucas 12, 32, 34, no tengamos miedo. Así lo dice Jesús. No temas, pequeño rebaño, porque el Padre de ustedes ha querido darles el reino. Y en el reino todo lo que necesitamos, un orden nuevo quiere el Padre y a eso nos confiamos. Eso supone también el sustento de nuestra vida y la vida en dignidad, vivida en plenitud cuando la construimos también como comunidad. Que el Señor nos regale un día de gozo, de alegría y de esperanza, de promesas también en el corazón para todos los peregrinos a San Cayetano.